Hola, soy Gulmaran y esto es Crusader Kings 2, jugando la partida de sucesión. Que bueno, sé que grabé un capítulo ayer, pero no me acuerdo de nada. No sé qué pasó. Sé que estaba un poco perjudicado, pero bueno. A ver, creo que quería coronarme rey de Dinamarca, pero... Que no me acuerdo... Ah, sí, que no puedo usurpar el título. No sé por qué no puedo... ¿Por qué no me deja usurparlo? Porque estoy en el mismo reino, vale. Bueno, pues nada. Necesito una reclamación para este reino o podemos intentar ir conquistándole todo y ya está. Yo creo que podríamos intentar hacer eso. Dejarle sin vasallos. Tiene el duque de Zelandia. Duque de Pomerania. Podríamos intentar ir eso. Ir conquistándole este territorio. Podríamos subir relaciones con el Papa. Tener alguna reclamación o algo por ahí y ya está. Vamos a mejorar relaciones con el Papa. Vamos a meternos en una sociedad al orden benedictina mismamente. Que Dios te bendiga, Duque Heinrich IV. Nos complace tu decisión de unirte a nosotros, Duque. Juntos lucharemos para superarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cristianos. Voy a meterme una orden de estas para que tengamos como mejores relaciones y ya está. Y bueno, ah sí, cambié mi capital aquí a Dinamarca. Conde Carman Tua y Ordomo ha recolectado un diezmo especial en Brandenburgo. Vale. Bueno, el dinero me sobra. Menos mal que no me puse a gastar dinero ayer porque no sabrían que lo habría hecho. Te has recuperado muy bien de la gripe y ahora la tos, fiebre y dolor de cabeza no son más que recuerdos desagradables. Hostia, encima es eso, la iba a palmar. La iba a palmar, tú. Oye, qué gracia me hace esto de la orden teutónica. Qué gracia me hace de la orden teutónica. A ver, declaran guerras por ahí... Bueno. Hay algunos monasterios cerca donde los miembros legos de la orden benedictina se suelen reunir. Por ello se espera que de vez en cuando asista a estas reuniones. Y que pase una buena cantidad de tiempo en esos monasterios para empezar a familiarizarme con los fundamentos monásticos de la orden. Ese momento está a punto de comenzar. Cumplimos nuestro deber. Qué se espera. Que Dios te bendiga, Donatus Heinrich. Uno de nuestros deberes más sagrados es guiar a los demás hacia la verdadera fe y la salvación. Te pedimos que construyas un nuevo templo en tus tierras para que tus súbditos tengan un lugar para rendir culto. O sea, me han pedido que haga un templo. ¿Y dónde puedo meter yo un templo en mis tierras? Hombre, podría hacerlo aquí. Pero es que... Yo creo que esta misión igual... Igual la ignoro, ¿eh? Creo que esta misión la voy a ignorar. No voy a hacer la misión. Total, no vamos a ascender. Somos muy mayores, así que ya está. Llevo unos días en el monasterio rodeado de otros que comparten mi pasión por Dios. Y sin embargo sigo echando de menos tener un amigo. Oblatus García y yo nos llevamos bastante bien. Si encontrásemos un interés común, podría fraguarse una buena amistad. Seguro que le gustaría mucho. Yo voy a jugar a Warhammer con él. Jugar a un juego de estrategia militar. Aunque nos lo pasamos bien, no pareció que Oblatus García le entusiasmó a la actividad que propuse. Bah, qué asco. No sabe lo que es el auténtico emperador. Esta gente de aquí es pagana. Podría tirar una guerra santa por prutenia. Bueno, supongo que empezará la gran guerra del norte, ¿no? Alcalde Asgard se te acerca y presenta una solicitud para comprar una pequeña parcela de tus tierras en Zelandia. Esto es una decisión gravosa para ti, puesto que promete pagar bien por la tierra. Ahora, durante 10 años, menos impuesto del castillo, pero ganaríamos 150 de oro. Nah. Por 150 no compensa. Vamos a mejorar el pueblo del castillo, ya que estamos. Vamos a mejorarlo ahí. En Brandenburgo no estoy seguro de que quiera mejorarlo, porque vamos a perder... Ducado de Zelandia, de Holstein, de Brandenburgo. Pero si tengo mi capital aquí... Ah, tengo que hacer lo principal, el título este. Va a hacer lo principal. Ahora se me conoce como duque de Zelanda. Tomar por saco. Deberías nombrar sucesores para el Sacro Imperio. A mí. A mí, cojones. Rudolf de Franconia. Pero, ¿dónde estoy yo, tío? O no puedo porque no es de Yure, mi título. Oh my god, que igual es por eso. Oh, Dios mío. Pero me dejaría en cambio, ahora que mi título principal es parte de aquí, usurparlo. No. Seguimos en las mismas. Vale, a ver. Creo que estaba intentando asesinar al niño. Hay que asesinarlo. Hay que seguir potenciando este hecho. El consejo de tu señor está descontento. Oh, que ahora es mi señor. Ja. Es verdad, al cambiar de... Joder, al cambiar y poner mi título principal, caro, paso a ser vasallo del de Dinamarca. Madre mía, que fail acabo de hacer. Madre mía, que fail acabo de hacer. Y ahora que me he puesto de principal este de aquí, ¿qué pasa? Oh, sigo siendo mi señor. Oh my god. Oh my god, la chorrada que acabo de hacer. Es que alguno de estos lo voy a perder. En la sucesión voy a perder un montón de títulos. Brandenburgo, Jutlandia, Lausich, Churratien. Churratien que es una basura. Vale, yo quiero matar al niño. Ya tengo 87% de probabilidades de hacerlo. Esperad. Conspiración. Reclamación contra el reino. Buscar apoyo entre los vasallos de Rey Gloom II de Dinamarca en un intento de elaborar una demanda contra el reino. Dios quiera que algún día pueda ser su nuevo señor. Vale, lo hacemos así. Vamos pagando aquí a la peña. Alcalde de Amalfi. ¿Qué pinta el alcalde de Amalfi apoyándome? Incluso el saco emperador, eh. Me ayudaría. ¿El alcalde de Pisa? Pero toda esta peña aquí. Claro, todos los que están metidos en este rollo. Bueno, vamos a ir pagando a los más baratos para meterlos en el complot. Rey de Aragón. Y ya está. Duque de Túnez. Alcalde. Vamos a ordenar por poder de complot. Duque de Baden. Este también. Y ya está. Según crece veo que Marina podría aprovechar un poco de guía en una de mis áreas de experiencia. Aprenda por su cuenta. Vale, pues en teoría con este complot la gente podría venirse a ayudarme. ¿Qué es tabug esto? Esta bug. Que no invita a la gente, coño. He estado gastando dinero como un idiota y no invita a la gente. Venga. Al bonito Juego de Tronos. Plan interesante. Creo que apoyaré tu plan para elaborar una reclamación contra el Reino de Dinamarca. Ya está. Y ahora elaborar una reclamación contra el Reino de Dinamarca. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué me salen dos? Poder de complot 100. 90, 60, 40. Pues voy a tirar este. Con la ayuda de nuestros hermanos conspiradores has conseguido elaborar una reclamación contra el Reino de Dinamarca. Excelente. Y ahora puedo reclamar Dinamarca. Vamos a asesinar al niño. Un bendito ha fallecido. Es primo mío. He decidido llevarme a Otto conmigo mientras predico a los demás sobre Dios y cómo intentar vivir sus vidas según la regla de San Benito. Otto está muy atento de principio a fin y estoy seguro de que hoy he aprendido valiosas lecciones sobre Dios y la orden benedictina. Por cierto, mi reclamación sobre... Reclamación fuerte, además. Vale, pueden heredarla. Excelente. A ver si puedo ordenar esto un poco y organizarlo porque en la sucesión vamos a perder un montón de cosas. Desde que vine a Dinamarca nunca habíamos tenido escasez de soldados en nuestras tropas. Vale, construcción, leyes... Bueno, si me hago rey no pierdo todos estos títulos. Todos estos bucados. Comandante mejorado. Mi mariscal me dice que comandante Peder ha mejorado. El joven Everhand ha terminado los estudios. Joder, es que tengo 53 años. Igual palmo. Rompetreguas, me da igual. Me da igual lo de rompetreguas. Vamos allá. Vamos allá. La peña se ha enfadado. Me importa tres cojones. Me importa tres cojones. Tenemos que ser reyes de Dinamarca y esta va a ser la única manera. A lo bestia. Una mañana durante el rezo encuentro a mi hermana Teuderada dormitando en su asiento. Entre tanto los demás miembros de la orden benedictina no se percantan de ello y siguen con la contemplación. Vamos a despertarla. Nos llevamos bien con ella. Seguramente hagamos una amistad muy tierna, muy bonita. Vale, que se han tirado por la capital estos cabrones directamente. Así que... Igual en el desembarco failean, pero vamos a intentar meter hombres. Y ya que estamos... Eso es. Bien, bien. Vale, victoria. Capturado en la batalla Peter. Peter. Vale. Con estas tropas pues ya nos tiramos a ocupar su capital y ya está. En el consejo la gente me odia, pero me da igual. O sea, al rompetreguas les ha molestado. Según la leyenda, la corona de hierro de Lombardía lleva encajado uno de los clavos que se usaron para crucificar a nuestro señor. Por cierto, este es el emperador del Imperio Romano, ¿eh? Mirad ahí el águila. Pero llevo años con la corona en la cabeza y no he visto ni rastro de eso. A lo mejor puedo fisgar un poco. Probabilidad de 10% de romper la corona. Buscando el santo clavo. Uf, no, no, no. No necesito... No, no, no. No quiero cargarme la corona. No hay necesidad. A ver, podría haberlo hecho por los loles, pero me hace gracia que tengamos la corona de Lombardía. Me parece muy troll cuando estamos aquí al norte. Mientras arrugo y tiro otro informe desalentador, grito a los sirvientes que me traigan más comida. De un tiempo a esta parte, la comida es lo único que me da algo de alivio del estrés del liderazo. Por desgracia, un pecho hinchado y una papada pueden dar testimonio de que esta solución puede tener efectos negativos a largo plazo sobre mi salud. Me da igual estar gordo. Mi señor, mi misión a Roma ha sido un éxito. Bien, hemos mejorado las relaciones con el papa. Perfecto. Es indignante. Viola me acaba de decir que si no dejo de comer pronto, será incapaz de levantarme. No digamos hacer ya nada notable. No es asunto tuyo. Soy un gordito super sexy. Condesa Ulrike de Verben me guarda la información. Estoy encantado de saber que tras un periodo de paz y dirección inteligente, el condado de Alborg le va muy bien. La gente es feliz, los recaudadores de impuestos se informan de ingresos de impuestos récord. Bien. Vale, va a haber una batalla aquí. Vamos aquí a este, metemos aquí a este. Y para el saco de imperio todavía no he seleccionado ningún sucesor. Me gustaría seleccionar a alguno de mis hijos, pero claro, necesitan títulos. Me suelto el cinto y suspiro con satisfacción cuando mi tripa hinchada llena mi regazo. Tal vez comer tanto no sea bueno para mi cuerpo, pero desde luego ha mejorado mi actitud hacia todo el mundo en la corte. Ya no estoy estresado. Pero estoy gordete. ¡Ay, qué turruscún! Mi señor, mi insena Roma ha sido un éxito. Hemos mejorado todavía más las relaciones. O sea, lo acabamos de hacer hace nada. Y realmente voy a perseguir el ejército de mi señor. Mi supuesto señor. Y ya está. Realmente no sé si era mi señor ya antes o cuando hice el chanje ese, me convertí en vasallo suyo. Un noble ha destacado en esta batalla. Muy bien. Estoy como para ver el replay. A ver qué cojones hice. Pero bueno, que al final la jugada me sale bien porque tiras de complots para hacer reclamaciones sobre el reino, además es una reclamación fuerte. Eso implica que si al menos failera obteniendo el reino, mis herederos podrían obtenerlo. Entonces, todo correcto. Vale, pues ahí está. Con esta batalla hemos cumplido lo que queríamos. Y ahí estamos. Somos los nuevos reyes de Dinamarca. Maravilloso. Además, podemos pedir al papa que nos corone. Así que vamos allá. Nos llevamos muy bien con el papa. Así que venga, organicemos una ceremonia de coronación. Ha llegado el momento de que se me reconozca oficialmente como rey de Dinamarca. Para esto, necesitaré el apoyo de la iglesia católica. Para convencer a miembros con autoridad no será ni fácil ni barato. Para empezar los preparativos, debo encontrar un sacerdote deseoso de coronarme. Haced llamar al obispo más poderoso del reino. Valdrá cualquier sacerdote. Quizás no sea el mejor momento. Vale, bueno, pues vamos a llamar al... A este obispo porque el papa no me deja. Debe ser porque no soy independiente. Tengo un señor por encima, entonces no me debe de poder coronar el papa. Una lástima. Pero bueno, para que veáis. ¿Vale? Ahí está. ¿Por qué me han bajado tanto los vasallos? Sí, se puede saber que antes tenía 8.000 y ahora apenas tengo. La joven marina ha terminado sus estudios. A ver. No, esto está bien. Vasallos directo, Berry. Hostia, aquí hay un... Bueno. Berry, ¿pero qué es Berry? Hostia, el ducado de Berry. El poder que tiene. Que es Francia. Hostia, qué pepino. Hostia, qué pepino. Cómo mola ver... Hacer estas cosas, de verdad, eh. Me mola... Me mola muchísimo. Bueno, pues total. Que somos reyes ya de Dinamarca. Nos vamos a coronar. Podemos hacer de todo. Pero ha bajado el tamaño de la heredad y ha bajado de todo un poco. Vamos a ver, leyes. Vamos a ver. Centralización baja. Es que las leyes de esta corona están en la mierda. Vamos a subir la centralización. El consejo está abolido. Eso es también otra de las cosas que ocurre. Pero no veo partes iguales en la sucesión. Entonces voy a tener que repartir cosas. Un grupo de artesanos ha venido a tu corte y muestra sus trabajos. Son buenas mercancías finas que ves que seguramente podrían tener una demanda en el reino. Han venido a pedirte algo de capital para poner en marcha un taller, puesto que carecen de los fondos para hacerlo ellos mismos. Pueden la inversión, les damos dinero y ya está. Vale, somos duques de muchos lados. El ducado de Brandenburgo es esto. Vale, pues podría dárselo, por ejemplo, a mi primogénito. Creo que sin problemas, además. Así que... No está casado el chaval. Con tantísimos años no está casado. Algo falla. No. A ver. Ah, es que no está en mi corte. Eso es lo que ocurre. Este tampoco está en mi corte. Mi puta esposa. De Moravia. Ese es el problema. Vale, bueno, pues nada. Tengo el bastardo. Joder, es que no... Quiero repartir los títulos. Y no quiero comprar favores tampoco. Pero igual no me queda otra. Vamos a traer a mi hijo mayor. Le compramos un favor. A ver, el dinero es en principio el heredero. Así que no lo va a perder. Encima es bohemio el cabrón. ¡Aj! Sea un honor oficiar la coronación de su excelencia. Siempre que su excelencia demuestre su devoción permitiendo que la Santa Madre Iglesia inicie a uno de vuestros hijos en la vida bendita de la reclusión monástica. ¡Lol! Muy bien. ¿Y a quién mando yo? Al bastardo. Ahora que ya tengo un miembro distinguido del clero católico para oficiar mi coronación, debo decidir cuánto quiero gastar en la ceremonia. Mucho. Ceremonia extravagante. A ver, no tengo canciller. Voy a poner a este tío porque no me llevo muy mal. Popo, además se llama. Popo. Le voy a poner este otro. Vale. Gente declinando en mi invitación. Seréis los últimos en morir, hijos de puta. No los primeros, los últimos. Vale, tú a mi puta corte. Ah, es verdad, pariente cercano. Joder, tonto, que es... Oh, su madre. No puede marchar porque es su madre. No puede abandonar a la corte y le acabo de regalar 400 de oro. Acabo de perder 400 de oro a lo tonto. Faltan pocos días para que me coronen rey ante Dios y ante todos mis súbditos. La corte ya está llena con mis distinguidos invitados. Vasallos y dignatores extranjeros han venido para ser testigos de este momento fundamental de mi reinado. Una ceremonia tan espléndida con tantos invitados de prestigio no es un espectáculo muy común ni para la reza. La realeza. Nunca será lo bastante pronto. Esta mañana llegó a mi corte un visitante curioso, un erudito errante que ha venido a Selandia tras enterarse de mi próxima coronación. Afirma que ha oído muchas historias sobre mi sabiduría y virtud como gobernante y desea poner su conocimiento a mi servicio. Por supuesto que sí. Seguro que tenemos mucho que compartir. Magnus. Dice que gano 2 de aprendizaje o lo gano a él. ¿Te lo gano yo? Va pasada. Y tengo 0 de diplomacia. Esto es lo que me está molestando ahora, pero bueno. Una consecuencia interesante de esta ceremonia ha sido verme con nuevos gobernantes, conocer mejor a mis vasallos, así como intercambiar ideas sobre política y virtudes reales. Todo el mundo tiene una anécdota que compartir conmigo sobre cómo gobernar bien un reino, a saber cuál será la más cercana a la verdad. Es primordial, es cultivar buenas relaciones con vecinos y súbditos, lo fundamental es dirigir bien las finanzas... A ver... Vamos a subir la diplomacia. Ya que tenemos 0, vamos a intentar subirla un poquito. Tampoco es plan. Coronación de Rey Henrich. Me arrodilla ante el Príncipe Obispo Calvo, mientras una multitud de vasallos nos rodea en silencio absoluto. El Príncipe Obispo me bendice y me pone la corona en la cabeza, proclamándome rey de Dinamarca por la gracia de Dios. Por fin son rey de verdad. Vale, opinión de vasallo. Incrementada. Así que, éxito. Adeline. Vivo, adorador, concienzudo, curioso, rasgos muy positivos. Está destacando en muchas tareas. Vamos a ponerle diplomacia, yo creo que... Con eso podemos hacer bastante. Luego a las niñas las tengo que casar en matrilineal o algo. Joder, es que es una puta mierda. Porque están todos en la corte de ella. Y me odia, por cierto, por los bastardos legitimados. Vale, 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 vale. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Asesinar a mi señora. Aviso de herencia de vasallos con de Hans de Neumark. Podría escapar. Ah, es el niñín este. El que era el antiguo rey. Desde este linaje, la sangre de Ragnar Lothbrok. Me ha salido un rutio. Estoy bebiendo cerveza. Durante la tarde, tu mayor domo sube explicarte el plan para traer bienes exóticos al reino. Le aconsejo establecer una ruta comercial con un reino extranjero. Aunque esto requiere una expedición cara que podría resultar completamente provechosa. Vamos a preparar la expedición. Es hora de equipar un barco para nuestra expedición comercial. El capitán de puerto muestra un gran barco con una gran capacidad de carga que sería perfecto para este trabajo. Pero tiene un precio considerable. Compra el buque mercante para el viaje. Corre la voz de que estás planeando un viaje comercial y algunos sacerdotes han llegado a tu corte. Ofrecen algunos fondos de la iglesia para el viaje si pueden venir contigo al reino extranjero. Por supuesto. ¿Esto? Es la Hansa. Se ha formado la Hansa. No sé si ya estaba formada o ha ocurrido ahora. Querido rey, me han informado sobre tus ambiciones de establecer operaciones comerciales en nuestra vecindad. Espero que la pérdida de comercio que resultará para la serenísima República de Venecia sea compensada. Bueno, toma unas monedas. Nah, no es asunto tuyo. Que te den por culo. Ese Milán independiente me pone muy palote. Es el momento de poner en marcha la expedición en busca de mercancías exóticas y la esperanza de beneficios. Vamos a tierras extranjeras. Y, por cierto, me dan el puesto de comandante. Vamos a aceptarlo. Y ahora... ¿Podré votarme a mí como emperador? ¿Por qué no me deja votarme a mí? Ver electores. No, no. No. ¿Por qué no puedo votarme a mí? Un duque de Baden de Suabia. Hostia, el de Austria. Pues no sé. Va a votar al de Bohemia. Porque es muy viejo. Contratar médico de la corte. No tenemos médico de la corte. Y no le debo dinero a nadie. Vale. Tengo un prisionero. Tengo a la duquesa de Alsacia prisionera. Hostia, rescate. Esto es dinero gratis. La expedición finalmente alcanza el reino del alto mandatario Andamio. Andiab. Andiab. Andiamo. Tu administrador pregunta qué regalos daremos al alto mandatario. Caballos fuertes. Vamos a darles ahí lo mejor de lo mejor. Vamos a dejar dinero. Notas que la cara del alto mandatario Andiamol piadoso, enrojece e irritación mientras mira a tu administrador comiendo la cena con las manos como un bárbaro. Alcalde Reinhardt de Jutteborg solo actúa en consonancia con los preceptos de no sé qué. Como le puedo mentir porque tengo ahí un buen rasgo. Me hace gracia porque gano muy poco dinero. Claro, es por el tamaño de la heredad. Es por el tamaño de la heredad que es excesivamente grande. Pero no, joder, yo quiero repartir las cosas pero quiero que queden en la familia. Creo que alguna ha venido a mi corte, esta de aquí ha venido a mi corte. Vale, pues vamos a casarla en matrilineal. Bohemia además, la cabrona. Bueno, la casaremos en matrilineal pero habrá que buscar uno. Habrá que andar buscando, pues eso, los linajes. En fin, Monindels, dejamos esto aquí y nos veremos en el próximo. Hasta entonces. Gracias.